Durante estos días continúan los trabajos de mejora integral que está llevando a cabo el ayuntamiento en las calles Cañón y Calvario y hasta la intersección con Calle Nueva. Estos trabajos los financia íntegramente el consistorio municipal. La ejecución se mantiene a ritmo favorable dentro de los plazos establecidos. La ejecución de la obra se está realizando a un ritmo un poco más lento últimamente debido a que estamos realizando el cambio de la red general de agua potable que discurre por esta calle la cual alimenta a un tercio del pueblo, del casco histórico y también a toda la zona de Camino Coín, Montecillo y hacia la zona del Rústico. La principal infraestructura que experimentará un cambio general será esta tubería de un caudal importante y que supone un gran trabajo por parte de los servicios operativos para realizar una instalación provisional que permita trabajar en la calle sin romper la existente. Se prevé un corte de agua el lunes o el martes y también está previsto el corte del tráfico en Calle Calvario. En esos días ya se comenzará la ejecución normal de las obras, pues continuando con todo lo que son los saneamientos y el resto de instalaciones. Las obras consisten en el cambio integral de todas las infraestructuras. Por esta calle discurre una red de media tensión, de baja tensión, telefonía aérea grapeada que ya se va a poner subterránea para que se permitan las nuevas instalaciones de fibra óptica, agua potable, saneamiento, que a su vez el saneamiento se va a hacer separativo, pluviales por un lado y fecales por otro. Todas estas mejoras permitirán que los alaurinos dispongan de una vía completamente renovada cuando terminen las obras en esta zona del municipio. Gracias.